Música Estoy tratando ya de desaparecerme, perderme Y que nadie pueda molestarme Si está bien o mal, ya dejo de importarme Solo lo hago para tratar de calmarme Estoy tratando ya de desaparecerme, perderme Y que nadie pueda molestarme Si está bien o mal, ya dejo de importarme Solo lo hago para tratar de calmarme Sé que lo bueno no es gratis No me quejo, hago catarsis frágil Mi corazón en crisis Sé que no será fácil pasar piedra en forma ágil Tranqui, primo, la fortaleza está en tus psiquis Y sí que sé que la embarro y que la cago Y que cada vez soy más esclavo de mis propios actos Trago tras otro trago mi orgullo y mis fallos Paso el doja y libro pero no me olvido Renegado y resentido, solitario Varios sabores amargo en el camino Sigo mirando esos ojos con cariño A pesar de lo ocurrido No moriré solo Porque la soledad está conmigo Estoy tratando ya de desaparecerme Perderme Y que nadie pueda molestarme Si está bien o mal, ya dejo de importarme Solo lo hago para tratar de calmarme Estoy tratando ya de desaparecerme Perderme Y que nadie pueda molestarme Si está bien o mal, ya dejo de importarme Solo lo hago para tratar de calmarme 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 Solo lo hago para tratar de calmarme